hace los altambos no quería ir a la manglera ya no había como no quería ir a la manglera para hacer las pepas es mejor una bollita gate de caben más y la isla está volteando la la hollita en la hollita más profundita o la puedes deshapachar con una así dejo de para hacer un peito pues para cocinar que lograron que aquí silencio y mamba y ahí en aquel día con mi hija en la sopa y yo me quedé un momento de dormir ni dormir se puede en el pollo que le lo puedes hacer porque no lo puedes hacer causa que voló tan motivando a ella? ajá, emotivo, no es lo que tenga cualquier cosa ahí yo tengo pollo ¿por qué vos? no, no hay cosa y porque allí donde está el soldado atrás, voy a pedir permiso de tenerlo bien, mira, le hago una reja, ni los tacuacines le llegan ahí vos a la, a la a la, como se llama, a la, yasmín bueno, que si las culebras si le llegaran ahí ¿qué hacemos aquí? ya está lloviendo, verdad ahorita allá hay leña y entreve torta allá en la aguja saluda para torta y torta tiene tiempo nunca me llamaba llevó una vez me habló ay que yo lo vendía donde quiera bendiciones ahí hermano ahora es que Dios les dé la sabiduría para que puedan hacer cosas aquí en El Salvador, verdad porque uno ya va para un buen futuro pero a veces uno el pensamiento le cambia ya en la bus a uno por uno no hay que criticar a nadie y la gente va que si estás trabajando pues que sea para algo bueno comprar tu casita imagínate, tuvieras un torrenito de esos así tu casita yaa, tiene tu casita, con solo tener el terreno, digo yo y despues uno queja con palito que hay que ir a la casita que hay de malito así ajá, sí hombre ay no, dejáte puente vamos a ver como le hacemos aquí para cocinar para hacer las peces que hago la cocinera que no estoy diciendo que los chuchos mire como han dejado ay dile que vaya suscriptores me he quedado sin llena no Wendy no Wendy ni agradecimiento me están matando los zancudos bebe ya le voy a hacer una ayuda y se pone leña Nerely a donde le gusta traer esa leña si pues si pero para donde le gusta traer vamos a ver para donde le gusta traer aquí estaba no la había visto es que no te la puedo dar Jessica porque aquí esta si tiene dueño no es tuya no es cierto eso ya es cierto ajá si no yo no voy a hacer unas en ventiladores a que la puedes pedir a Tonaca va o a la Nayeli decirle va ¿y por qué? a la Nayeli que le diga ¿para qué le va a ir a Panchi? no yo no voy a llevar cariño porque es muy así yo siento que no sé y allí se vio un gran espacio ¿cuál es pollo? esta chiquita para pollo algo puede meter pollito así un gran espacio para el pollito este un pollito que tiene dos peludos allá lo tiene en la casa allá lo tiene en la casa allá lo tienen de la niña chica y ahí tiene jabón o abajo abajo llena la tela abajo y pusiera gallinas abajo para sembrarla mira que bonita vaya bichos aquí andamos en la casa metidiando en la casa de las nereas y de aquí tiene bien limpio la mujer mira ay no pegó que es la bravura que tenés no era que he trabado ya quedaba yo se lo daba para ya ver y le he trabado porque miren todo no, 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 no es que pongan volado aquí hombre poned volado ahí es que no hay por acá una vara eh si hay zancudos está bien pesitas alejón bueno ay que raro y ahí está si contalo uno, dos uno, dos no se sale cuatro en el campo del campo ahorita en un tiempo de sancudo y así y por eso la respetan no habia venido aqui abajo atras y para ayudar de cholo como ellos dicen huelen el vapor huelen el vapor humano por eso ellos llegan lejada de miguel como que es un río de chobriado como que es la boca de chobriado cuando esta roncando ve yo para espantarte los hancudos para espantarte los hancudos para espantarte los hancudos yo tambien yo en la mañana le pose fuego pero no me hagas los hancudos esta es una forma como es de los mayas esta forma es de los mayas antes antes del ventilador antes del ventilador de aquellos que echan humo como se llama? como si? para notar los pobres ya tengo que colada de vaca y el humo de vaca es bueno uffa uy estan nervios me levantan muchas Ya no, ya. Ya no me dejaron por aquí, ya me despegué. Qué delicado, anda. No, es mentira, yo no sé por qué se han venido y no estaba así. ¿Qué andas ahí, oye? No, habían visto tanta... ¿Eso era? Ni lo sientes. Mira, ahí llegó. El vapor, lo llaman. No, el vapor del cuerpo de uno. Es que no aparece motor, va. ¿Ustedes los trajeron de la manglera? Uy, en mi casa no hay santo. Uy, no hay de maldereado. ¿Qué? Yo no hay de aldea. Mira, Miguel, cuánto tiene hasta dentro de él. ¿No sientes esto? No, pero es que ustedes vienen de ahí, Miguel. Uy, Dios mío. Porque no hay tanta monte para que... Una foto ahí, bicho. Un recate de un momento. ¡No, no! ¡No, no! Ya le estoy acá.